¿Qué es el Congreso del Estado? La gente no tiene acceso a su diputado y eso no puede ser el diputado es el representante de los ciudadanos y es importante que esté cerca de la gente para que la gente tenga un verdadero representante que haga hoy su voz. Valientes para representarlos, valientes para hacer llegar la voz de los que hoy no tienen voz, valientes para que no se impiden en el Congreso para dar la garganta, valientes para hacer... La valentía tiene que continuar después del 7 de diciembre, porque yo creo que ustedes se quejan mucho del sol, de ir a saludar a la gente, de ir a tocarle... ¿O te acercemos a mil trescientos y cincuenta y cuatro personas? Esos no somos nosotros. Esos no son los que son los tradicionales. Esos son los engañadores. Los que salen de siempre, prometen y no cumplen. por eso nosotros invitamos a Marosa para hacer nuestra realidad porque ella demostró que sigue junto a la gente y por eso la gente se reconoce en la calle y dice Rosita, yo soy contigo, yo sé que tú no lo vas a para allá porque no me has hallado lo que pasa y por eso también estamos haciendo este grupo de Ciudad de la Luz para que vayan aprendiendo porque como siempre, el niño va a hablar con la verdad y que habla con la verdad y que tranquilo todo ese lugar Fuerza política número uno uno ¿Quién lo ves? Ah, no, claro ¿Crees que los gobiernos harán en el segundo o segundo lugar? Pues yo le acuerdo con el Congreso que era una mayoría en el Congreso porque imagínense ustedes con un Congreso que de verdad se enfrente al abuso de la autoridad a la corrupción, a la inmunidad y que de verdad que hay la autoridad superior del Estado sirva y sirva a los ciudadanos para que se señale qué se hace con los primeros públicos Movimiento Ciudadano